Esto describe algo cercano. Respira hondo y encuéntrame justo bajo la nariz de otro. La jungla toma lo que quiere. Es difícil conseguir que revele sus secretos, pero encontré uno. Creo. ¿Ah, sí? El pueblo tiene muchas capas. Remueves una y encuentras otra. ¿Y otra? Parece que tiene mucha historia. A veces me pregunto si no ha estado aquí de una manera u otra desde el principio. Parece diferente a los otros. ¿Qué otros? Todos. Hombres buscando petróleo, oro. Se llevan todo lo que pueden. ¡Es perfecto! ¡Es perfecto! ¡Suscríbete al canal! 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 Este pueblo estuvo una vez bajo el ala y la atención del cóndor Pero dejamos que el águila lo ahuyentara Creo que no lo entiendo Yo tampoco Nos perdimos en nuestra búsqueda Pensé que seríamos más felices con monedas en los bolsillos Pero el águila también se llevó eso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las gemelas se reúnen. ¿Qué es? ¿Qué? Abby dijo que no rompiéramos nada. No lo estoy rompiendo. Estoy recuperando el original. Alguien intentaba ocultarlo. Las gemelas se reúnen antes de seguir la senda de los vivos. Lo han manipulado. Como aquella cosa de México. Esto debe de llevar al Templo de la Vida. Ve, yo me quedaré aquí a ver qué más encuentro. Muy bien. Las gemelas. La Vida y la Muerte. Yo no he encontrado el Templo. Estupendo. ¡Mierda! La Trinidad ya está intentando entrar por la puerta. Iré tras ellos. La Trinidad ya está intentando entrar al Templo de la Vida. La Trinidad ya está intentando entrar por la puerta. Adupa. Seguro. La Trinidad ya está intentando entrar por el Templo de la vía. Lo sé. Puesto de avanzada. Informe de estado. Operación Lobo Solitario en curso. Camiones en camino. ¿A qué viene esa prisa repentina? El doctor Domínguez está aquí en Perú. ¿Te parece suficiente? Sí, comandante. Lo siento, señor. Los drones fueron realmente útiles, pero bueno, el barco también está bien. Me alegra que estés aquí. Tenemos un problema. ¿Otra vez el generador? De acuerdo. ¿Quiere que busquemos bajo el agua? ¿Quiere que busquemos con todas las manos? Obviamente nos estamos. ¿Van a proporcionar un tipo de bloqueo o algo? Mejor. ¿Unos cuantos drones tuvo a cuantos? Ojalá hubiéramos sabido qué ocurría. Mando, aquí Muelle. Operación Lobo Solitario en curso. Se han lanzado los drones. Están 8 kilómetros río abajo. La señal es fuerte. Si encuentran algo, informaré. Corto. Ha sido rápido. Esto pinta mal. Muy mal. El comandante contra las cosas en su sitio La búsqueda ha vuelto a empezar Imposible, no puedo llevar más cosas Lara, ¿estás bien? Sí, aquí hay una base de la trinidad ¿Qué, Diana? ¿Qué ha pasado aquí? Os dije que no rompierais nada Abby, puedo explicarlo Luego hablamos, Lara No hagas ninguna locura La trinidad está de los nervios Aún así, si están aquí Se nos han adelantado Al menos eso es... Alguien sabe por qué estamos sellándolo todo El comandante Rubio dijo que controláramos el perímetro Así que nadie puede entrar ni salir Eso lo sé, idiota Pero ¿sabes por qué? Eso no es de mi competencia Cuando llegue el equipo de reconocimiento Puede que nos cuenten algo Por venir aquí el comandante Rourke ¿Habéis asegurado la zona? Casi Todos los puntos de acceso están cubiertos Y la mayoría de las barricadas están listas Casi no es suficiente Cubrid todo el perímetro ya Y aseguraos de que nadie pueda acceder Sí, señor Señor, ¿puedo preguntar qué está pasando? Ya viene el equipo de reconocimiento ¿Nadie sabe qué ha ocurrido? No entiendo cómo ha podido ocurrir Uno menos Uno menos Uno menos T косó ¿Qué pasa? Vale, el perímetro está asegurado. Solo queda esperar al equipo de reconocimiento. ¿No te parece un poco extraño? Hubo un problema bajo tierra, pero nos estamos preparando para una amenaza en la superficie. Me parece normal. Si algo ha salido mal, deberíamos asumir que podría ser cualquier cosa. También tenemos el templo cubierto. No sé, tío. Tengo la impresión de que hemos pasado de la alerta naranja en una zona concreta a una alerta roja general. Estamos demasiado exaltados desde que llegó esa tormenta. Odio este lugar. Es una ciudad fantasma espeluznante. ¿Qué crees que ha pasado aquí abajo? Estábamos asegurando la zona. Obviamente alguien cree que fueron atacados. ¿Por qué? Ahí abajo no hay nada. ¿Seguro? Estábamos buscando algo. Quizá lo encontraron y no era lo que pensaban. El equipo de reconocimiento se ocupará. Creo que estoy enloqueciendo. Quizá el muro se derrumbara o bajaron demasiado. Puede que no contesten por cualquier cosa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Pierdita se da! ¡Nos están dando caza! ¡Pierdita se da! ¡Nos están dando caza! ¿Vas a echar un vistazo? Sí, veré qué descubren. Rourke estaba en Cozumel cuando Domínguez cogió la daga. Deben de haber averiguado algo sobre la ciudad oculta. Todo lleno. No puedo llevar más cosas. ¡Muy bien! Aquí ha habido una masacre. ¿Qué ha pasado? 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 Jonah, he entrado en el templo. Creo que aquí también tenemos algo. Hay unos números. Voy a limpiarlo. Los números parecen la primera parte de unas fechas. Ischel a la izquierda. Chakchel a la derecha. ¿Qué? 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 Debería poder abrir estas puertas. Debería poder abrir estas puertas. ¿Qué? 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 ¿Otra puerta? Aquí tiene que ver algo más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eso es. Jona. Hola, Lara. Soy Abby. Ah, hola, Abby. He encontrado un mural. Parece mostrar una especie de viaje. Al entrar por la boca de un jaguar, sigue una serpiente hacia un ojo de plata. Ajá. Por el camino hay una araña y un águila que se eleva hacia un templo. Vale, no sé muy bien qué es lo demás, pero la boca del jaguar está por aquí. ¿Ah, sí? Sí, escultura de gato, dientes grandes... Ah, ya ha vuelto. Lara, ¿estás bien? Sí, estoy regresando. Vale. Creo que esto te va a gustar. No estoy segura. Mira, me suena el dialecto, pero algo no me cuadra. Ah. Interesante. Sí, sí. Mira. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos abajo. Hola. ¿Habéis estado abajo? Te estábamos esperando. ¿Qué crees que encontraremos? El mural mostraba una serie de pruebas. Creo que conozco otro camino. Vale, iré delante. Nos vemos en el otro lado. ¿Qué? 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 Especie de caverna. Hay indicios de que aquí ha habido gente. ¿Jonah? ¿Qué? No, no, no. No, no. Imposible, no puedo llevar más cosas. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! Por poco. ¡Gracias! Debo acceder al pilar central. ¡Gracias! ¡Gracias! No hay nada para sujetarla. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Jonah, he superado la prueba del viento. Debo de estar cerca de la ciudad oculta. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Parece Inca, sin embargo, es más reciente que la piedra de debajo. La construirían después. ¡Vamos! ¡Suscríbete! Todo lleno. No puedo llevar más cosas. ¡Suscríbete! 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 ¡No puedo quedarme! ¡Vaya! ¡Está cediendo! ¡Por poco! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Vale. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 No sé cómo te llamas. Te pido disculpas. Como líder rebelde, debo ser precavida. Soy un destino, la reina legítima. Esblock. El muchachite. discutiendo con su vecino. Parecía enfadada. En cuanto me acerqué, guardaron silencio. Y luego se echaron a reír como si alguien me hubiera contado un chiste. Planea algo. Buen trabajo. Gracias, madre. Buen trabajo. ¿Ha venido a ayudarme a encontrar algo que perdí? No tienes que preocuparte por eso. A mi edad, papá también era explorador. No, era cantador. A veces, pero también era muy amable. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¿Quién es usted? Cuidado, amiga de Unuratu No se acerque mucho a los guerreros Jaguar Siempre andan atentos por Actividad rebelde Y no tienen misericordia ¡Pero lo vi! ¡Él los tiene! Básate aquí ¿Perdiste tus datos? ¿Bien? ¿No? ¿Te acuerdas? ¿No? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Conoce a Paimo y Shik? Qué tonto, cree que los dioses lo castigaron Flojo idiota Hice todo el viaje hasta donde él Y me dijo que no podíamos negociar Que no le interesaba mi mercancía Habráse visto con ese montón de basura que tiene alrededor Y cree que puede hablarme así Pues, perdió una clienta Qué bonito Llega en un momento agitado, amiga Los curtidores, carniceros, tejedores, tintoreros Incluso los maestros Todos los distritos se están preparando El mercado estará agitado El destino le depara cosas maravillosas a esta ciudad y a su pueblo Todos debemos ayudar a Kukulcán a marcar el comienzo de un nuevo mundo ¿Quiere comerciar? Por favor Apenas se conseguí para dar el tributo ¿Ofrenda para quién? La secta de Kukulcán, claro Exigen la mitad de los beneficios del día de mercado Si piensan que les doy poco Entendido Gracias, Isshik ¿Y comprar algo? Ese cambio no es posible Lo siento Debe ofrecerme más por eso Nos favorecen los dioses Estoy seguro de que les será útil Que los dioses le sonrían Beigua? Beigua ¡Hakkan! ¿Qué ocurre? Sectarios Esperando que llegue su deidad En caso de catástrofe El dios Kukulcán Deberá ser sacrificado para alimentar al sol O el mundo perecerá ¿Sacrificar a un dios? El sacrificio es mi deber Pero el líder de la secta ocupará mi lugar Y será un dios Cree que podemos cambiar el mundo Y vivir en su paraíso ¿Rehacer el mundo? ¿Qué? Creo que me suena Ahí está Lo conozco Es el doctor Dominguez Mirad El instrumento de nuestra unidad y salvación Pronto Nuestros sueños de paz y seguridad Se harán realidad Le llaman Kukulcán Pero su nombre es Samaru Nació aquí pero Lo criaron Forasteros Con mentiras Todos creen en él Pero tú no Mi marido Sairi era Su hermano Descrepaban sobre el futuro de Paititi Al morir Sairi Amaru se unió a la secta Visteis la tormenta Os preocupa que ocurra algo peor Os aseguro que Paititi Crecerá Y prosperará Por siempre Lo conozco Si Amaru lo consigue Los que disintamos No veremos el paraíso Se desharán de los rebeldes No si no encuentran la caja Si Debemos encontrarla antes Amaru puede que entre en razón Y acepte El amor Muerte a los intrusos Se hará venganza Hakan Basta Debemos atacar Mientras la serpiente esté al alcance Pronto se hará justicia No arriesgues nuestra rebelión Por un impulso Hetzli Adelántate Te veo al borde de la montaña Último aviso Sigue a Hetzli La ropa No los despistará Mucho tiempo Traeré la caja Lo prometo Se te advirtió Que mantuvieras la paz Solo he ido a dar un paseo Con mi hijo Amaru se está impacientando No volverá a pasar Yona ¿Puedes responder? Sí Uchu y yo hemos acampado Todo va bien Domínguez está aquí Es el líder de la secta de Kukulcán Los rebeldes de Unuratu los combaten ¿Qué? Lleva años aquí La Trinidad controla Paititi Vaya Iré al ojo de la serpiente Debemos conseguir la caja Antes de que ocurra otro cataclismo Mi esposa está muy enferma Igual que otros Una enfermedad de los forasteros Que alguien haga algo Kikitanov Maleti lejabob lejelo Hachkakasmakob yan Eikashilobe yetel Kukimezajo Kikitanov Imposible No puedo llevar más cosas La leyenda dice que el anillo de los siete Vigila las riquezas Pero he buscado por todos lados Y no he podido encontrarlos No tiene ningún sentido ¿Para qué tomarse la molestia De inventar un acertijo Si no sirve de nada? La leyenda dice que el anillo de los siete La leyenda dice que el anillo de los siete La leyenda dice que el anillo de los siete La leyenda dice que el anillo de los siete La leyenda dice que el anillo de los siete La leyenda dice que el anillo de los siete La leyenda dice que el anillo de los siete Es un día ocupado Sí, Kukulcán prometió que prosperaremos Pero muchos siguen con las ofrendas Un urato y sus rebeldes son los verdaderos descendientes de Paititi Si me lo pregunta Y no soy el único que lo piensa así Pero al parecer soy el único con agallas para decirlo La purificación ha llegado Y debería ser la línea de un urato La que sacrifique a Kukulcán para restaurar el sol ¿Dónde está mi madre? Está arreglando las cosas entre los guardias y Hakann ¿Qué hay más allá de Paititi? Bueno, muchas cosas El mundo es muy grande ¿Más grande que Paititi? Más grande que cien Paititis ¿Qué? ¿Me llevarás allí? Creo que tu madre tendrá algo que decir al respecto Lo que buscas está aquí ¿Cómo sabré que he encontrado la sala correcta? Por el olor a muerte Si logras sobrevivir Puedes seguir el viejo sistema de riego para regresar Nos vemos allí Ten cuidado La secta suele patrullar por la zona La secta suele patrullar por la zona ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?